Oración a San Cipriano para bendecir el Año Nuevo para Dinero o Protección Poderoso San Cipriano, en este nuevo año en el cual pido protección y dinero, puesto que en todo el año pasado fue de lo peor, por eso tú que eres de bondad, felicidad y consolación, escucha mi pedido, tú que me cuidas, te doy gracias. Ahora que el año ha terminado y el nuevo año llega, te pido que en todo instante estés conmigo, así como has estado en oscuridad, en la aflicción y en la necesidad, por ello te doy gracias de corazón, te adoro por la salud y la vida que vendrá. San Cipriano, tú que eres poderoso, a ti acudo en este Año Nuevo, porque sé que siempre me ayudarás, que siempre y en todo momento me acogerás con alegría y me manifiestas la grandeza y la inmensidad de tu plemencia con tus grandes beneficios. Amadísimo San Cipriano, te pido que me ampares, me defiendas, me protejas, tú que me das luz y calor, refugio y sostén, aparta de nosotros todo el mal que nos rodea, líbranos de las enfermedades, los peligros y accidentes, ayúdame Señor. Te pido, mi poderoso Santo, que para este Año que pueda obtener todo el dinero que me haga vivir bien, que mi familia tenga las posibilidades de no tener necesidades de escasez, que pueda tener buenos negocios o un buen trabajo. Para este Año, mi Santo Cipriano, te pido que me favorezcas, que siempre venga el dinero, sea de ventas, cobros o de personas que desean darme oportunidades de negocios. No permitas que la vida fácil sea mi amiga y con fe tener todo lo mío. Mi Santo San Cipriano, tú que siempre ganas en generosidad y me das al ciento por ciento, no dejes que pase por carencias, necesidades y pobrezas. Auxílame si ves que me falta trabajo o si el negocio no me funciona bien, o hay calamidad económica. Te pido que me dejes gozar de prosperidad y bienestar. Bendice mis finanzas, mis inversiones, mi esfuerzo, mi trabajo y mi hogar. Tú que eres mi protector, dame fuerzas ante las adversidades y problemas y ayúdame a solucionarlos. Bendito San Cipriano, tú que eres glorificado como el santo de los santos, dame la seguridad, bendito y amado, porque con tus brazos me proteges de todo y me das tu ayuda y protección. Escucha, atiende y recibe mi oración. Por Cristo mi Señor. Amén. Reza con mucha fervor tres padres nuestros y una gloria.